Bueno, he comprado una parcela con lo que he ganado con la lotería. Voy a hacerme una casa con los dos décimos de los metros cuadrados que tiene la parcela. Para hacer estos problemas siempre se cuenta con lo que tengo. ¿Cuánto tengo? Tengo una parcela y luego calcularé cuánto es. Pero eso viene al final. Tengo una parcela. Me gasto. Dos décimos de lo que tiene la parcela. ¿Vale? En hacerme una casa. Entonces, ¿cuánto me queda? Uno menos dos décimos me queda ocho décimos. ¿Vale? Ahora. En lo que me queda, que son ocho décimos, me construirían una piscina que ocupará un sexto de lo que queda. Si queda ocho décimos, un sexto de ocho décimos es ocho partido sesenta. Se puede simplificar entre cuatro y queda dos partido quince. ¿Cuánto me queda? Lo que me quedaba antes, ocho décimos, menos lo de ahora. Dos quinceavos. Treinta entre diez, tres por ocho, veinticuatro. Treinta entre quince, dos por dos, cuatro. Me quedan veinte treintavos que son dos tercios. ¿Vale? Pues dos tercios. Eso es lo que me queda después de hacerme. La casa y la piscina. ¿Vale? Y ahora me dicen. Posteriormente cultivaremos un jardín en un quinto del resto. Es decir, un quinto de dos tercios me hago un jardín. Entonces, ¿cuánto es al final? Dos tercios menos lo que me he gastado. En el jardín. Ocho quinceavos. Esto es lo que me queda al final. ¿Vale? Libre. Después de la casa, la piscina, el jardín. Y ahora, lo que queda son ochocientos metros cuadrados. Esto, vamos, la gente lo vuelve loca. Esto es súper complicado. ¿Vale? Esto no lo entiende nadie porque es muy complicado. La parte que me queda, que son ocho quinceavos, voy a coger terreno, lo voy a dividir en quince partes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Lo he dividido en quince partes. Ocho de esas partes ocupan ochocientos metros cuadrados. Es obvio que cada una de las partes tiene que ser cien. Y como son quince partes, pues el total tiene que ser mil quinientos. Pero gráficamente no se puede. Hay que hacerlo así. Una manera es. Ocho quinceavos de equis es ochocientos. Esto es el total de lo que mide la finca. Ocho quinceavos por el total es la parte. Pues lo que hago es despejar la X. X sería ochocientos por quince partido ocho, que es mil quinientos. Fuera. Mil quinientos metros cuadrados tiene la finca. Como ya he deducido antes. O, otra manera de hacerlo. Multiplico la parte por la inversa de la fracción. Porque quiero calcular el total y tengo la parte. Se asició entre ocho cien por cinco mil quinientos. Y ya está.